¡Fuera! Echa pa'lante, echa pa'ca Echa pa'lante, echa pa'ca Echa pa'lante, echa pa'ca Echa pa'lante, echa pa'ca Pero yo no le hago a cabrón Si yo tranquilo, mi crón Porque si yo tengo en paz También su hijo es pendú Echa pa'lante, 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 echa pa'lante Pero yo no le hago caso, sigo tranquilo mi hijo Porque si yo tengo venga, también tu hijo es pendiente ¡Fuera! ¡Fuera!